Por tu vez, más por tu soledad Paraná por el músico, en el cuerpo de los amados Por tu vez, más por tu soledad Paraná por el músico, en el cuerpo de los amados Por tu vez, más por tu soledad Paraná por el músico, en el cuerpo de los amados No erosión, 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 no erosión. ¡Gracias!